de la fiesta del libro y la cultura de Medellín es el anhelo de un grupo de jóvenes chocuanos que quiere estar en la versión 16 de este evento cultural. Ellos, amantes de los libros, hacen parte del club de lectura La Magia de las Palabras de la Corporación Motete en Jibdó, Chocó. Como club de lectura, principalmente tenemos las expectativas de tener más experiencia conociendo a los escritores, conociendo más de sus libros y explorando lo que como tal nos aporta la fiesta del libro de Medellín y también queremos aprovechar el espacio para compartir nuestro libro Palabras Salvajes de Tierra Únida. Este libro hace parte de nuestro primer ejercicio de escritura en el club. Los jóvenes han inventado diversas actividades como hacer y vender lechona, con el fin de recoger fondos para viajar a la capital antioqueña y no perderse. Entre el 9 y 18 de septiembre de este año, esta fiesta dedicada a la lectura. bingos, la gente en la manilla, rifas. Y toda esta atela hemos desarrollado con ayuda de nuestros padres, amigos y de la corporación. Son 24 los jóvenes que quieren sumarse a esta aventura, buscando recursos para aprender, compartir y conocer nuevos autores que enriquezcan sus conocimientos.